Música Si sabías que te amaba solamente a ti Porque te fuiste y me dejaste en el silencio sin tus caricias Si sabías que te amaba solamente a ti Porque te fuiste y me dejaste en el silencio sin tus caricias Necesito tu amor, necesito de ti Necesito tus besos para vivir muy feliz Necesito tu amor, necesito de ti Necesito tus besos para vivir muy feliz Escucha tu amor, cuando te pierdas en el silencio sin tus caricias Música Música Si sabías que te amaba solamente a ti Porque te fuiste y me dejaste en el silencio sin tus caricias Si sabías que te amaba solamente a ti Porque te fuiste y me dejaste en el silencio sin tus caricias Necesito tu amor, necesito de ti Necesito tus besos para vivir muy feliz Necesito tu amor, necesito de ti Necesito tus besos para vivir muy feliz 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 No te pierdas semi sin tuorcista sin tus excursores No te pierdas en el silencio sin tus dibujitos ¿Verdad? ¿A la PECER la PECER?